¿Qué? ¿Preparados para demostrar una igualdad trigonométrica bellísima, bellísima? Sí, pues venga, vamos, vamos, vamos a por ella. Esta igualdad tan bonita, esta igualdad trigonométrica es esta. Seno de 2 alfa igual a 2 tangente de alfa dividido entre 1 más tangente cuadrado de alfa. Muy bien, ¿qué tenemos que saber para poder demostrar que seno de 2 alfa es esto que hay aquí? Pues tenemos que recordar tres cosas, tres cosas. La primera cosa, pues que tangente de alfa es pues el seno de alfa partido de coseno de alfa, ¿sí? Y otra cosa que hay que recordar es que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Y otra cosa más, y otra cosa más. Esta identidad para el ángulo doble del seno, pues seno de 2 alfa igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Muy bien, con estas tres armas yo puedo demostrar que esto es verdad. Venga, vamos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. El método consiste en lo siguiente, partiendo de seno de 2 alfa hay que dar una serie de pasos apropiados y en el último de ellos vamos a obtener esto que hay aquí. Vamos a por nuestro primer paso. El primer paso es, pues por ejemplo, escribir seno de 2 alfa de esta manera, porque tenemos aquí seno de 2 alfa y queremos llegar a una expresión en donde solamente está el parámetro alfa. Venga, pues esto está muy bien indicado. 2 seno de alfa por coseno de alfa. Esto puede ser igual. Aquí vamos a hacer el segundo paso. Mirad, tenemos ya algo muy bueno. Solamente hay alfa, no hay ya 2 alfa. Pero tenemos aquí un 2, tenemos aquí un 2, fenomenal. Pero tenemos tangente y aquí no hay tangente. Pero sabemos que la tangente es eso que hay aquí. Así que podemos tener una tangente si hacemos lo siguiente. 2 seno de alfa, coseno de alfa. Aquí tenemos ya una tangente. Coseno de alfa. Pero aquí hemos puesto un coseno de alfa. Pues aquí hay que poner otro coseno de alfa. Porque el coseno de alfa dividido entre coseno de alfa realmente es 1. ¿Veis qué truquito más bueno? Con esto podemos reescribir pues que seno de 2 alfa es 2 tangente de alfa multiplicado por coseno cuadrado de alfa. Muy bien, muy bien. Se parece el 2 y tangente de alfa, ¿veis? Pero tenemos que sacar de alguna manera un denominador. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo? Bueno, pues aquí para sacarnos de la manga un denominador va a entrar en juego esta famosísima expresión muy relacionada con el teorema de Pitágoras que nos dice que 1 es igual a seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Pues venga, pues venga, esto que hay aquí es lo mismo que ello partido entre 1, claro. Pero mirad, si esto es verdad, yo puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que seno de 2 alfa es 2 tangente de alfa por coseno cuadrado de alfa, voy a escribir este signo aquí, dividido entre 1, pero 1 es esto. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Para seguir dando pasos necesito espacio, así que borraré, borro, borro, borro esto que hay aquí, fantástico. Ahora ya tengo espacio para terminar y venga, rápido, voy a terminar ahora mismo. Esto lo vuelvo a escribir otra vez aquí, como 2 tangente de alfa por coseno cuadrado de alfa, dividido entre, mirad, coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa. Esto es 1, esto es 1. Mirad qué voy a hacer ahora mismo. Todo lo que hay en el numerador lo multiplico por 1 partido de coseno cuadrado de alfa. Y si hago esto en el denominador, tengo que hacer lo mismo en el numerador. Pues venga, en el numerador hago lo mismo, multiplico el numerador por 1 dividido entre coseno cuadrado de alfa. ¿Y qué pasa, chicos y chicas, cuando hago esto? A ver que prolongue un poco esta fracción. Pues cuando hago esto, obtengo una cosa buenísima. Obtengo esto, esto que hay aquí. Pues 2 tangente de alfa multiplicado por coseno cuadrado de alfa, partido de coseno cuadrado de alfa. Sí, sí, sí. Y aquí, multiplicando cada uno de estos términos por 1 partido de coseno cuadrado de alfa, pues tengo esto, coseno cuadrado de alfa por aquí, coseno cuadrado de alfa por allá, más seno cuadrado de alfa por aquí, coseno cuadrado de alfa por allá. Y entonces... ¡Uy! ¡Cuántas cosas se me simplifican! Venga, mirad. Esto y esto se va. Esto y esto se va. Es 1, luego esto es 2 tangente de alfa por 1, más 1 partido de seno cuadrado de alfa, partido de coseno cuadrado de alfa. Esto es tangente cuadrado de alfa, tangente cuadrado de alfa. Pues, qué emoción, qué emoción. Fijaos, chicos, esto es lo mismo que esto que hay aquí. Así que hemos demostrado la igualdad que queríamos demostrar. ¡Qué éxito! Bueno, chicos y chicas, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.